... ...está ya en la 36 edición de Fitur, como sabéis, una de las citas turísticas más importantes a nivel internacional, junto a la World Travel Market de Londres y la ITB de Berlín, y además este año que se prevé que haya una mayor asistencia de profesionales, hay 220.000 profesionales inscritos, más de 9.500 empresas de 165 países, y entendemos que Linares, pues, estar en Fitur, una acción clave para nuestra estrategia promocional, va a estar mostrando Linares la imagen de destino, pero también vamos a aprovechar este escaparate internacional para presentar las novedades y las potencialidades, por supuesto, que tiene Linares como destino único y singular en nuestra provincia. Como decía, esa cita a nivel internacional queremos que el Congreso Internacional de Minería tenga un papel importante en ese escaparate internacional. Vamos a presentarlo de forma oficial. Para quien no lo sepa, es un Congreso a nivel internacional que, del 6 al 11 de septiembre, Linares será la sede mundial en tema de patrimonio industrial. Va a acoger a más de 300 expertos del mundo en materia de patrimonio industrial. Y un poco como antecedentes, comentaros que el Congreso ha tenido sedes como Australia, Sudáfrica, Nueva York, Japón, no sé, y este, en el 2016, Linares. Para nosotros, para el ayuntamiento, para la ciudad, es muy importantísimo este Congreso. Primero, por supuesto, por la repercusión económica que va a tener. Cinco días, 300 personas en nuestra ciudad, en hoteles, restaurantes, en compras, moviéndose por todo el distrito de Linares. También es muy importante la promoción, la discusión que se va a hacer, por supuesto, de nuestro patrimonio a nivel mundial. Y también creemos que es importante, de alguna forma, el respaldarazo que puede dar a la futura declaración, todo el trabajo que se está llevando para declarar nuestro patrimonio como patrimonio de la humanidad. Sabéis que, actualmente, los ocho municipios de todo el distrito estamos trabajando para la declaración de zona patrimonial, que es el antecedente de parque cultural, de esa figura administrativa, que no se abriría más las puertas para esa deseada declaración de patrimonio de la humanidad, que, como ya sabéis, Linares, el distrito Linares de la Carolina, está dentro de la lista indicativa de patrimonio de la humanidad. El traer aquí a todos los expertos, a personas importantes de instituciones internacionales en materia de patrimonio, como puede ser ICOMO, o la Organización a nivel europea de patrimonio industrial, puede ser una ayuda importante para todo este trabajo y, por supuesto, para poner en valor a nosotros el legado patrimonial más importante de Europa. En la presentación va a estar el colectivo Arrayanes, con nosotros, papel fundamental en la organización de este congreso. Yo quiero agradecer su trabajo, también destacar toda la organización y cómo se ha conseguido que se trabaje todo el distrito, los ocho municipios, cómo en este congreso están participando ya de forma activa, desde septiembre del año pasado que estamos trabajando la Cámara de Comercio de Industria de Linares, la Universidad de Jaén, la Universidad de Andalucía, el Colegio de Minas, instituciones. De hecho, en la presentación estará parte de nuestro alcalde, por supuesto, el presidente de Diputación, Francisco Reyes, y estará también la directora general de Turismo de la Junta de Andalucía apoyando la presentación en este congreso. Aparte del congreso, vamos a tener en el instante toda la oferta turística de nuestra ciudad, pero queremos también dar cabida a la nueva propuesta impulsada por la Concejalía de Turismo. El último año, habéis comprobado los últimos cinco años, el balance de visitantes que tiene nuestra ciudad cada vez más en aumento y entendíamos que era importante desde el ayuntamiento impulsar un servicio de calidad de visitas guiadas, de visitas teatralizadas en nuestra ciudad y hemos trabajado para crear visitas guiadas, no solamente a Cástulo, que ya vienen haciéndose, sino también visitas guiadas teatralizadas al patrimonio minero, visitas teatralizadas al Hospital de los Marqueses, a los cementerios de Linares, que sabéis que están inscritos en la Asociación de Cementerios Singulares de Europa, una forma diferente de ver la ciudad, una experiencia nueva, porque queremos tres objetivos, principalmente que el turista se quede más tiempo en la ciudad, eso lo conseguimos si le damos más servicio, que el que venga, vuelva o por lo menos que hable bien de Linares, de lo que ha vivido, de lo que ha sentido en nuestra ciudad y hemos trabajado con profesionales en ese sentido, desde expertos en turismo, desde personas que trabajan en arte escénica, en la cuerda, que van a trabajar en este proyecto, produciendo audiovisuales como más que menos y esos expertos en turismo todos, se ha hecho un conjunto de expertos en cada una de las áreas para dar el mejor servicio en este sentido. Esto es uno de los resultados también del balance de visitantes, del auge del turismo en nuestra ciudad, que ha hecho que estén surgiendo empresas, gracias al cambio, al auge, a la repercusión que está teniendo el turismo en nuestra ciudad, ya que vemos que en los últimos meses se están creando desde empresas de servicios turísticos, de visitas guiadas, de merchandising, de organización de eventos y eso es el resultado más fiel de todo el trabajo que se está haciendo desde la Administración, desde el Ayuntamiento y también desde el esfuerzo de empresarios y ciudadanos de Linares. También vamos a presentar, revalorizar, yo creo, uno de los aspectos turísticos más emblemáticos de nuestra ciudad y que no se ha trabajado mucho como aspecto turístico, que es el flamenco. Hemos mantenido desde la Concejalía de Turismo distintas reuniones con todas las peñas flamencas, que para mí ha sido un orgullo que además que ellos han colaborado, se han interesado su máxima colaboración en este sentido para incluir su trabajo, todo lo que hacen de forma general, como sus peñas, pero como le vamos a dar una orientación turística para que sean un atractivo más en nuestra ciudad. Hemos elaborado un paquete turístico que se denomina Linares Flamenco, en el que, por un lado, vamos a trabajar en todos los actos, todos los eventos que hagan a nivel de flamenco que puedan vincularse al turismo, por ejemplo, el Concurso Nacional de Tarantas, para darle otra implicación turística, y además también otra vertiente que va a ser paquetes turísticos en cualquier época del año para grupos que quieran disfrutar de estar en nuestra ciudad y también de disfrutar de una velada flamenca y de convivir en el ambiente de flamenco junto con todos los recursos que tiene la ciudad. Todas estas cosas importantes las vamos a promocionar, pero también la importante es la comercialización. Vamos a estar en la bolsa de comercialización de Fitur, que se hace paralela a la feria, en la que vamos a contactar, ya tenemos cita con más de 30 turoperadores, para vender precisamente estos paquetes que se comercializan a través de MacroTour, que es una agencia de viajes receptiva de nuestra ciudad. También, como sabéis, el jueves es la cita importante de la presentación del Congreso, pero también tenemos una cita importante el jueves al mediodía, a la una y media, porque Turespaña, la Secretaría de Estado de Turismo, va a entregar a Alinar un reconocimiento por la labor que está llevando a cabo en la calidad, en pos de la calidad turística. Como sabéis, hace pocos meses presentaba, bueno, dábamos el reconocimiento, bueno, ya de alguna forma el reconocimiento a 10 empresas, establecimientos turísticos y públicos de nuestra ciudad. Hay 22 empresas adheridas a este sistema de calidad, que sabéis que lo promueve Turia España y también la consejería. Y, bueno, pues vamos a estar ahí en este reconocimiento de esta labor y, por supuesto, seguir trabajando para las futuras ediciones, tanto en mayo como en noviembre, seguir apostando por formar a empresas de nuestra ciudad para dar esa calidad imprescindible en la visita a nuestra ciudad. Por último, también comentaros que vamos a participar como miembro en una reunión privada de la Red de Destinos de Excelencia Turística, las siglas son EDEN. Es un proyecto de la Unión Europea que desde 2006 trabaja por el fomento del turismo sostenible y no sé si os acordáis que en el 2013 Linares quedó finalista en materia de turismo accesible y somos miembros de esa red. Y es muy importante en este sentido porque por la promoción que nos da de forma gratuita en todos los miembros de Estado de la Unión Europea, de hecho, uno de los frutos de estar en esta red es que, por ejemplo, el miércoles tenemos una reunión importante con un turoperador portugués que, gracias a estar en esta red, está muy interesado en incorporar Linares como destino de turismo accesible. Entonces, vamos a estar el miércoles y os comentaremos todo lo que vamos a trabajar con ello y el plan de acción que se va a llevar para el 2016 a nivel europeo. En definitiva, bueno, allí habrá un mostrador como todos los años en el que estarán todos los recursos, toda la información de nuestra empresa, por supuesto. Los empresarios van a tener un técnico del ayuntamiento todos los cinco días para apoyo en la promoción, en idioma, lo que necesiten para seguir fomentando el turismo, para apoyar a nuestros empresarios allí en Fitur y, en definitiva, bueno, pues para seguir dando paso cada vez más en nuestra estrategia turística que es hacer de Linares cada vez un destino turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!